¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Vamos a lanzarme el aquí! ¡Vamos a lanzarme el aquí! ¡Vamos, a lanzarme! ¡Vamos a los viejos! ¡Cuántos años! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Muy vengan atrás! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mueve los brazos! ¡Bicarece! ¡Cosïstado! ¡Ladma! ¡Ay! ¡Señor ponerle Tres minutos para jugar. 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 ¿Está listo en el segundo? ¡Está listo en el segundo! ¡Está listo en el segundo! ¡Última segunda! ¡Está listo en el segundo! ¡Está listo en el segundo con el segundo! ¡No se volaron. ¡Está listo en el segundo! ¡Está listo en el segundo! ¡idiolando o no será! Sí, ya entregamos. 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 Primero. ¡Eso es Michael! ¡No ataque cuando nos deja! ¡Que es este! ¡Un pasesazo! ¡Que bestia, Marcol! ¡Y ese Joan! ¡Yo lo grabé! ¡Yo lo grabé! ¡Lo vas a ver por YouTube! ¡Nadie pudo grabar! ¡Yo soy el que graba! ¡Yo estaba jugando contigo! Pero hiciste buenos goles ¡Para abajo! ¡3 minutos para jugar! ¡3 minutos para jugar! ¡3 minutos para jugar! ¡Vamos al equipo los dos! ¡ dict está señal. ¡ trigatón! ¡vales! ¡cula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2 minutos y 1.5 minutos para jugar! ¡Bien, Mauro! ¿Para quién? ¡Túmano! ¡Libera! ¡Dos minutos para jugar! ¡Bien, Mauro! ¡Buen pase, Melanie! ¡Buen pase! ¡Buen pase, esa es! ¡Fuego! ¡Suéltala! 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 ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Yo lo entrené, yo lo entrené toda la semana, yo lo entrené toda la semana, que nos porteja. 35 segundos por jugar, van empates, 30 segundos, pisa la línea, pisa la línea lateral, 10 segundos por jugar. ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete! ¡itaron! ¡Suscríbete! ¡Armonieben! ¡Jabko Kletanta! por favor aficionados fuera de la cancha aficionados aficionados fuera de la cancha rapidito rapidito que que después la gente de youtube no va a ver bien el vídeo si se demoran y continuará rapidito rapidito yo quería que se vayan pero bueno hoy día no hubo no querían ningún partido todo bien mandy bueno todos lo podrán ver por youtube por youtube ante el deporte ya saben ya se entiende para ver tanto como ustedes como jugadores que les ha servido también para muy creciendo en la parte de la participación y me ha ayudado para llegar al torneo a la que no se desmantan le ha ayudado bastante a los chicos del partido porque tienen un buen papel de competencia en la parte de ustedes que tienen a la redención de aquí de Castelleras por haber hecho esta liga de Castelleras gracias recibido para diferente por favor no sin Т� que 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 esto que a 4 de diciembre, 4 de diciembre lo esperamos, profe, ¿no? Lo más, lo más, lo más, lo más. Ahí hay que ganar. El jugador estrella, el jugador estrella. ¡Muy bien! ¡Ay, a partidos! ¡Ja, ja! ¡Ya había pasado partidos! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! 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 No, no, no ¡Tú bendecirías! ¡Déjimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjimos! vamos a Telenos vamos a Telenos vamos a Telenos Iván Consolero, quinto campeón de baloncóloga. ¿Qué pasó? Iván, y el mejor jugador de la fecha, Arroyo. ¿Y con quién está? ¿Con Meloni? Ok, en primer lugar, en primer lugar. Después de la premiación hay un refrigerio. Arroz con pollo, arroz con pollo. ¿Quién ha hecho arroz con pollo? ¡No! ¡Campeones, campeones! ¡Venici el campeón de baloncóloga! ¡Voy a ver este campeón de baloncóloga! ¡El campeón 2020-2021! ¡Venici el campeón 2020-2021! ¡Es un campeón 2020-2021! ¡Rama, 21-22! ¡No, 21-22! Y le faltó el... ¿Qué fueron? Hoy vuelve por favor de la oferta. ¿Qué perece? Un delegado de perece, un delegado de península y de escondilos para los troceos. Esa es la medalla de Romina. Yo toco la medalla de Romina. Por favor. A Aron Parra de León por su destacada colaboración con Juan y yo. A Aron Parra de León por su destacada colaboración con Juan y yo. ¡No lo molestes! ¡A Aron Parra de León por su destacada colaboración con Juan y yo. ¡Cruza! 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 ¡Cruza, Elena! ¡Uno allá que ya está viendo el SS! ¡Cruza! ¡Venga, ahora y cobre los brazos! ¡No te cojas de la madre! Así que yo le voy a ir a PDS! ¡P-D-S! 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 ¡A ver, vas! ¡P-D-S! 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 Uy, 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 ustedes ya son un par de viejos ahí, decrépitos Oh, profe Nada Pueden ir a comer, apresenlo Bien Dejá de hacer primero Pepe Pepe ¡Gracias!